De tal lista te pasaste creando un hombre moribundo Que tiraste tú al vacío de un gran hoyo muy profundo Pero no llegó hasta el fondo, se levantó en un segundo Él miró al cielo y gritó, adiós que le diera fuerzas Para estar siempre de pie y aguantar esas ofensas Fue como él se levantó y nunca pidió clemencia Nunca entendía los consejos, pues te creía superada Era la única en el mundo, así es como tú pensabas Él te amaba de verdad, con su cariño jugabas Y hoy nomás chiquitita Lo que nunca imaginaste es que él sabía todo de ti Que repartiste tus encantos al estar lejos de ti Y lo bueno de todo esto es que ya sabiste de mí Porque entendía los consejos, pues te creía superada Que eras la única en el mundo, así es como tú pensabas Él te amaba de verdad, con su cariño jugabas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!